El presidente Obama finalmente firmó los tratados de libre comercio de Estados Unidos con Colombia, Corea del Sur y Panamá. No hay imágenes de video, sí se distribuyeron estas fotografías de la ceremonia en la que también se firmó la ampliación del programa de asistencia a trabajadores afectados por acuerdos comerciales. Acudieron al evento miembros del gabinete, legisladores, representantes de las sedes diplomáticas de los tres países y algunos empresarios de compañías como Boeing, Xerox o Archer Daniel Midland. Los acuerdos fueron aprobados el miércoles pasado con una fuerte división en las filas demócratas. El rechazo más numeroso fue para el tratado de libre comercio con Colombia que acumuló 158 no, incluyendo el no de la líder Nancy Pelosi y por cierto el no del senador Harry Reid de Nevada. A principios de semana la Casa Blanca prometió una recepción en el Jardín de las Rosas y declaraciones del propio mandatario. En su lugar la firma fue en la oficina oval, en un evento privado, con poca visibilidad mediática, aun cuando los acuerdos prometen crear y respaldar miles de empleos. Un tema que el propio presidente promueve en estos días. La agroindustria había expresado temor de que un tratado comercial con Estados Unidos se traduzca en pérdidas ante la imposibilidad de competir con un país industrializado como Estados Unidos. Para hablar de estos temas nos acompañan desde Bogotá Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, y desde Ciudad de Panamá con el ex ministro de Agricultura Laurentino Cortizo Cohen. A ambos, bienvenidos. Lo primero que tenemos que poner esto en perspectiva, que a veces uno cree que el tratado solamente es bajarlos a las aranceles cuando entra el producto a un país. También tenemos que pensar en los requisitos de producción que exigen los países. Tenemos que también pensar en los costos de transportación. Tenemos que pensar en la posibilidad de financiamiento y tenemos que pensar en los impuestos. Por más buenos aranceles que tú tengas, bajos, digamos cero, si estas otras variables son costosas, ponen desventaja a los productores, puede poner a los productores en Panamá en Coló. Bueno, vamos a Panamá con Laurentino Cortizo, Coló, pero para poner en perspectiva, a partir de la entrada en vigor del TLC, quedan libres de aranceles y entran a Estados Unidos el 89% de las exportaciones agrícolas panameñas. Dicho esto, es muy importante recordar que, como decía Xavier, si no hay toda otra infraestructura que no solamente implica puertos, sino también todo un esquema que facilite a los productores acercar sus productos a este mercado, y estoy hablando desde cumplimiento de normas fitosanitarias hasta esquemas y tecnología, que faciliten ese tránsito de esa cosecha al mercado estadounidense, pues también se puede convertir en una barrera para el comercio. ¿Qué está haciendo Panamá en este tema en específico para potenciar lo que es el beneficio de este acuerdo en el capítulo agrícola? Sí, mira, buena noche, Gabriela. El TLC es un acuerdo que Panamá va a cumplir y lo va a hacer cumplir también. En ese sentido, el tema de los tratados libres de comercio es mucho más que el tema de infraestructura que usted está hablando y el presidente de los productores de Colombia está hablando. Bueno, hay algo muy claro. El comercio exterior, en efecto, es un factor de desarrollo. Pero mientras los Estados Unidos no eliminen los subsidios, los tratados de libre comercio no hacen libres ni justo. Se conocen perfectamente bien que la ley agrícola, el Farm Bureau, de los Estados Unidos, se otorga por un periodo de cinco años alrededor de 300 mil millones de dólares en apoyo al sector agropecuario y los Estados Unidos. En ese sentido, nosotros no podemos hablar de un campo nivelado. Nosotros vamos a estar preparados como país, pero en el mismo sentido tenemos que estar conscientes de que Estados Unidos verdaderamente da un apoyo significativo a su sector agropecuario. Y el otro tema es el acceso. En un tratado libre de comercio Panamá en Estados Unidos hay un anexo que ya reconoce el sistema sanitario de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una vía. Los tratados libre de comercio son de dos vías, un acuerdo comercial entre los países, en este caso Panamá y Estados Unidos. O sea, el acceso de Estados Unidos, los productos de Estados Unidos hacia Panamá, básicamente lo que requiere es una certificación de su organismo sanitario. En el caso al revés de Panamá hacia Estados Unidos, nosotros tenemos que cumplir una gran cantidad de requisitos y de reglamentos. Laurentino, disculpa que te interrumpa el corticio. Por eso fue la razón que usted se opuso al tratado de libre de comercio entre Panamá y Estados Unidos. Yo reconozco que el tratado ya acepta todos los productos que están bajo la iniciativa de la Fuente del Caribe. Pero el anexo que reconoce unilateralmente el sistema sanitario de Estados Unidos, yo lo consideré que no era conveniente. Hubiese sido conveniente que Estados Unidos también nos acepta a nosotros nuestro sistema sanitario, porque un gran problema, y esta va a ser una palabra muy clave, tanto para Colombia, Corea como Panamá, es el acceso de nuestros productos hacia los Estados Unidos. Que saben perfectamente bien las cantidades de barreras, no la arancelaria que tiene Estados Unidos. Pregúntale a Brasil, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la carne de pollo. O sea, no es fácil exportar. Nosotros sí vamos a estar preparados luego, y enfatizo, Panamá va a cumplir los puntos y las hojas de desacuerdos. Todas las cláusulas igualmente nosotros haremos cumplir, de parte de Estados Unidos también, los compromisos adquiridos en este tratado. Lauretino, disculpa, Rafael, porque esto nos queda poco tiempo. Lauretino, ¿qué de malo está que un país exija un control de calidad en sus productos? Lo que estoy tratando de entender, tú estás viendo que esto es un control de calidad que exige un mercado importante, que es para Panamá, porque no olvidemos que Estados Unidos no lo podemos comprar con el mercado panameño. ¿O esto tú lo ves como un control de alguna forma, de poner un capo, poner controles a la importación de productos? No, yo lo que veo es que se negocia a través de ese anexo la aprobación del sistema sanitario de Estados Unidos, no así el de Panamá. Ahora, como decía... Pero es mejor, pero en el estilo, perdóname. Pero, ¿en dónde se compara el control sanitario de Estados Unidos y Panamá? ¿No es igual, es diferente, dónde están las diferencias? Nosotros tenemos alto control de sanitario. La medida sanitaria panameña, inclusive Panamá, la República de Panamá, es una barrera, o sea, la barrera más importante que tiene Centroamérica y Norteamérica para la fiebre actosa. Si hay uno de los países en la América Latina que tiene un sistema sanitario reconocido mundialmente, es la República de Panamá. ¿Y entonces por qué Estados Unidos exigió, Laura, lo que queremos entender es, ¿por qué Estados Unidos entonces exige que se imponga el de ellos y no el de ustedes cuando tienen un buen control de calidad? Bueno, ese es un proceso de negociación. Es ahí donde casualmente yo decido apartarme del gobierno de esta negociación. Ya, pero ya eso es una realidad, nosotros tenemos que prepararnos para competir. Y ahí en ese sentido estamos construyendo la política a largo plazo, exigiendo un fondo de competitividad para el tema de los pecuarios, y fortaleciendo, por ejemplo, la dirección de administración de tratados. Ya eso es un tema netamente acá de Panamá, nosotros tenemos que prepararnos, es una realidad, y en ese sentido nosotros vamos a estar preparados.